Este es su canal de Silocasia y yo soy Ricardo Domínguez y este es un mensaje para nuestros queridos silócratas y para todo el público masculino que nos escucha y que, aunque por casualidad, nos sintoniza. Ya vienen los calores, ya están aquí y obviamente la prenda ideal cotidiana en la calle para cuestiones informales y a veces para cuestiones formales, porque a veces también en el trabajo lo permiten, es la camiseta, una camiseta, unos jeans, unos tenis, que prácticamente ese es el uniforme universal, no solamente en México y no solamente en la ciudad de México, en todo el país, en todo el continente americano, en todo el continente europeo y en todo el continente asiático. Hoy por hoy este es un tipo de vestimenta de aceptación universal. En todo el mundo los hombres se visten con una camiseta, unos jeans, chinos y unos tenis. Y la camiseta, en la opinión de Silocasia, tendría que ser una camiseta lisa, en colores o una camiseta tipo polo, pero por favor sin letreos, sin letreos, sin dibujitos cómicos, sin dibujitos agresivos, sin mensajes ofensivos, simplemente lisa. Si acaso con un escudo borrado de la marca o alguna cosa asi, pero apreciables y finos estilo Caldas y apreciables los hombres, varones que nos hacen favor escucharnos, no usen camisetas con mensajes, no usen camisetas con dibujitos de piolín, por favor, dejen eso para los niños chiquitos y los mensajes para quienes no son estilogratas. Si a usted le gusta este canal, y usted es un seguido nuestro, a quien da esta sugerencia, muchas camisetas, pero sin dibujos y sin mensajes. Que tengan muy buen día.